bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Kronos el oráculo del fin de semana un saludo para toda la gente que llega recién a la sintonía bienvenidos a www.radiocronos.com.com la emisora que toca el alma vamos a entrar a los auspicios de la noche de luna llena del mes de diciembre esta va a ser una semana donde las influencias cósmicas todo lo que es el influjo del campo electromagnético tanto del cosmos como el campo solar va a afectar fuertemente a la Tierra si bien no existe una explicación científica frente al fenómeno circular si existen varias cosas que pueden indicar el suceso que está ocurriendo de forma extraordinaria en muchos lugares del mundo al parecer una onda magnética que puede provenir del espacio puede estar saliendo del fondo de la Tierra no se sabe induce alguna alteración en el cerebro en los animales y estos tienden a seguir la onda caminando en círculos también los insectos las aves los peces lo cual quiere decir que podrían ser como burbujas que van ascendiendo por eso ocurren en diferentes sitios y los animales perciben a este tipo de eventos algo que tendremos para los próximos días será ya manadas de elefantes que tienen una hipersensibilidad a este tipo de energía o de magnetismo igual que animales en el mar y sucesivamente cuál es la razón de esto no se sabe puede existir diferentes variantes una de ellas que el magma la capa interna de la Tierra esté sufriendo algún tipo de alteración y estemos frente al nacimiento de un nuevo volcán o de una nueva isla o algún evento bastante fuerte por su otro lado puede obedecer a lo que hemos hablado muchas veces dentro del programa que algún tipo de cuerpo celeste esté creando una alteración magnética a nivel cósmico y esto sea una especie de rayos o de impactos que están generando lo mismo pero el proceso va a seguir lo más probable es que esto continúe con otra serie de eventos de alteración uno de ellos se verá representado en las nubes probablemente cambios en el comportamiento de las nubes cambios en los vientos y aumento de las ventiscas algunas personas sugieren que si esto es el fin del mundo que si es la destrucción algunos libros antiguos narran este tipo de acontecimientos ya lo hemos comentado no es unas profecías de lo que iba a pasar hacia el futuro sino un comentario periodístico de sucesos que ya ocurrieron lo cual nos lleva de la mano a suponer o a sugerir que este tipo de eventos son cíclicos aproximadamente cada dos mil trescientos dos mil cuatrocientos años se presenta este tipo de eventos ya ha ocurrido en la tierra pues la información de la antigüedad de hace dos mil quinientos años pues no la hay y si existiera desafortunada o infortunadamente se encontraría en los archivos del Vaticano que no van a permitir y porque el Vaticano porque desde que se impuso la religión pues ellos capturaron todo el conocimiento guardaron transformaron tergiversaron e impidieron en los mil años de oscurantismo la información que existía del tema recordemos que el libro del Apocalipsis no es más que la recopilación de una serie de historias antiguas que fueron comentadas en el voz a voz que estamos frente a una situación de incertidumbre sí en una zona gris muy difícil de manejar de comprender no existe ningún científico que haya expresado nada de hecho hay un silencio entre comillas cómplice de los gobiernos que no hacen algún tipo de comentario tampoco lo tienen esto indica que no hay información que ni siquiera se sabe qué está pasando si unimos una cantidad de cabos o como lo dice una serie de las frases importantes dentro de lo que es la investigación un evento aislado no dice nada una serie de eventos en conjunto forman un patrón que indican o nos permiten llegar a observar estos hechos y sacar algún tipo de hipótesis o de conclusiones que serían apresuradas e hipotéticas si nosotros miramos lo que está pasando eventos climáticos severos en la tierra aparición del fenómeno ovni de una forma descomunal se han presentado cuasi colisiones así se llama cuando una aeronave comercial o aeronave humana en este caso se acerca peligrosamente en el espacio aéreo a un tipo de tráfico desconocido se identifica tráfico desconocido porque en la pantalla de radar el eco que produce no tiene ninguna información en varias ocasiones y esto es extra oficial los radaristas y controladores aéreos perciben que existe un tráfico desconocido que está en rumbo de colisión con una aeronave pero no tienen identificación en muchas ocasiones ni siquiera los pilotos del avión observan el fenómeno tanto es así que hay vídeos que hay documentos fílmicos cuando se puede observar como pasó en México el ovni estando flotando en el cielo y el avión que pasa muy pocas millas eso ya es una cuasi colisión si tenemos el fenómeno ovni en todo el mundo si tenemos la cantidad de acontecimientos tanto terrestres aéreos pues tenemos que suponer obligatoriamente que todo está relacionado no van a ser salvadores de la humanidad eso debemos tenerlo en claro que podrían estar haciendo los extraterrestres en la tierra buscando algún tipo de comunicación o algún tipo de conexión con qué ánimo prever algún tipo de acontecimiento más no ser solucionadores de los acontecimientos pueden ocurrir una cantidad de cosas sí puede tener más fuerza el fenómeno del planeta x nibiru como es denominado pues está tomando muchísima fuerza esa teoría que estemos en las cercanías de un gigante de planeta que tiene una órbita alrededor de nuestro sol de unos 2600 años y que es con habitantes de tecnologías muchísimo más avanzada de la nuestra que ya estuvieron en la tierra coincidencialmente aunque las coincidencias no deben existir pues ocurren una serie de eventos curiosos como son descubrimientos en el caso de Egipto que se ha descubierto otra pirámide más antigua que la es una pirámide de keops con más de 300 momias y una cantidad de cosas se tiene que tener información también de lo que pasa en Crimea entre Rusia Ucrania y ya prácticamente el resto del mundo por las pirámides subterráneas cerca del mar en Crimea o sea hay muchas cosas infortunadamente pues la comunicación o la información es totalmente cero lo demás son hipótesis que existen ahora si estamos cerca de un encuentro extraterrestre pues esto no va a pasar tan fácilmente no se va a generar un conflicto bélico con una tecnología pues que tendría el poder de dejar en la oscuridad absoluta el planeta Tierra en un milisegundo si no hay pasos igual si es una cultura y es una tecnología altamente avanzada pues ya deben existir comunicaciones con la Tierra con algún tipo de entidades con algún tipo de gobiernos que se estén mirando alguna conexión queda en duda el vuelo de la nave de la NASA alrededor de la luna no una prueba de esas debe tener algo más de fondo pues no se sabe es muy difícil y todo sería hipotético pero sí como sugerencia hay que estar atentos a cualquier tipo de evento o cualquier tipo de situación y dentro de las redes internet pues siempre la sugerencia de 50 50 hay muchísima gente que por tener likes por tener seguidores pues con un programa de computador se pueden crear una cantidad de vídeos totalmente falsos hay mucha gente es honesta que hay mucha gente con una gran creatividad que aprovecha pues el momento para crear vídeos y tener alguna ganancia extra así que hay que dudar de absolutamente todo 50 50 la sugerencia extienda más hacia que todo es falso pero no deje de pensar en la probabilidad que sea real es muy importante tener eso bien entramos al doceavo mes del año bajo los auspicios de la luna llena la semana entrante y las situaciones del mundo que empiezan a tener otra dirección cuando llega la época decembrina pues se aplacan muchísimas cosas políticas la gente se concentra más en las festividades navideñas hacia el fin del año sin tener conciencia de lo que va a venir hacia el mes de enero sin embargo en el oráculo esto es oracular aparece que vamos a tener las posibilidades de un diciembre negro por algún tipo de catástrofes que van a ocurrir en el planeta ojalá y no sea así pero si la situación es un poco compleja quiero darle muchísimas gracias a los oyentes que me escribieron sobre lo que hablábamos de lo que iba a pasar en Hawái lo dijimos la semana anterior y nuevamente lo repito no se puede prever ni erupciones volcánicas ni terremotos no hay una forma lo que trato de hacer es interpretar sombras que aparecen en este viejo oráculo no más y por la cantidad de tiempo que llevo haciéndolo pues más o menos son señales que se identifican con algún tipo de eventos pero no se puede llegar a decir que es 100% trato de hacer lo mejor posible pero eso no se puede en el oráculo es muy difícil saber exactamente fechas días horas momentos así que tratamos solamente como de darle una miradita a este tema que son los comentarios que se hacen no con el ánimo de generar pánico ni muchísimo menos sino de informar y de pasarla bien al filo del final de la semana te recuerdo que el oráculo está basado en tres cosas sinos que son los eventos que no corresponden con la voluntad humana no hay nada que hacer contra eso el lado mágico que entreteje destinos por alguna razón a usted le pasan las cosas por alguna razón está en un lugar específico conoce a alguien o sucede algo no existen las coincidencias ni las casualidades ustedes saben que es el micelio el micelio es un hongo que cubre toda la tierra es el sistema nervioso de la tierra miles de millones y millones de kilómetros de hongo este hongo tiene una serie de comunicaciones químicas cuando pasa algo en algún lugar él transmite una cantidad de información química a través de sus conectores y se siente y se perciben todo el planeta razón por la cual muchos sucesos son transmitidos por la naturaleza como el evento de lo que pasa con los animales que giran en círculo un evento que ocurre alteración en un lugar es transmitido por el micelio y llega a otro lugar y repercute en ese lugar sin que haya otro tipo de comunicación eso es el sistema nervioso nosotros también tenemos un sistema digamos lo que interacciona o entrelaza absolutamente a todos los destinos todos los destinos de cada ser humano están entrelazados con ese miserio psíquico llamémoslo de esa forma así que por alguna razón desconocida usted está en un determinado lugar y ocurre un determinado evento eso se identifica como helado mágico que es el que hace que este tipo de cosas ocurra igual para muchas personas cuando usted no le resulte algo no es que está siendo embrujado influenciado que le va mal de pronto una persona intenta cuatro o cinco o seis cosas y ninguna le funciona es porque precisamente hay bloqueos de la misma energía para que usted no haga eso no es porque no deba progresar es que ese no es el sendero para hacerlo que usted sacó papeles que quiere el crédito de una moto y que están loco o loca por tener una moto y de pronto cuando ya pensó que le iban a decir aquí está su moto le dijeron rechazado su crédito como soy de malas tal vez no quizás si hubiese obtenido ese vehículo hubiese terminado una tragedia días más adelante no era el momento entonces el lado mágico hay que saberlo interpretar en la vida y el destino que es lo que uno hace y construye a través de las decisiones algo que todo el mundo debe tener muy en cuenta y debe pensar muy bien durante los próximos días tanto en el final como en el inicio del año de las decisiones que usted tome puede terminar un excelente año puede comenzar un año supremamente trágico va a depender de las decisiones que usted tome y de la conciencia de la realidad que tenga que nuestro destino se puede ver afectado por otras decisiones claro un presidente de un país que tome malas decisiones todos los destinos se van a alterar el papá de una casa que tuviera mala decisión va a afectar a toda la familia a la mamá y así sucesivamente entremos al oráculo aquí me va a meter en un problema pero lo voy a decir porque es lo que interpreto en Colombia y en algunos países de Sudamérica se ha hablado y se ha creado cierta proyección que las lluvias y que situación complicada pues va a adentrarse hasta el año entrante pues bueno el oráculo dice que a partir de esta hora los vientos que vienen del Caribe del norte y están empujando hacia el sur van a llevarse toda la tormenta hacia Brasil hacia Bolivia hacia Chile más o menos y que tanto Venezuela Colombia Zulinán Perú Ecuador van a gozar de unos días espectacularmente claros y van a gozar de unas altísimas temperaturas como si fuera un verano y van a vivir una experiencia terrible con temperaturas de 3 4 y 6 grados bajo cero en noches y nubes por la cantidad de viendo que viene en este momento del norte así que debe estar preparado para las dos situaciones una cosa pues dicen los científicos del IDEAM de la meteorología que el oráculo pues me muestra a mí esto no estoy compitiendo con nadie solo hago la interpretación oracular y me dejo llevar por el oráculo que lo más probable es que tendremos días muy cálidos para Colombia Venezuela y fuera de eso incendios forestales entramos con la temperatura en el mundo Estados Unidos cambios térmicos muy marcados grandes tormentas de nieve grandes situaciones tendremos tornados de nieve algo que nunca se ha visto porque está pasando varias cosas en Estados Unidos en este momento se está produciendo una serie de corrientes que suben del Caribe que son cálidas y chocan contra el frente frío que se está descendiendo del polo norte estas dos corrientes van a producir grandes turbulencias en prácticamente todo el centro de los Estados Unidos en Wyoming Utah Colorado Kansas Oklahoma Nebraska Iowa Wisconsin todo este sector de los Estados Unidos el caso de esta noche y mañana fuertes vientos sobre la Florida sobre el estado de la Florida a todos mis amigos a Michael Franci todos nuestros compañeros de trabajo en Miami y a toda la gente que nos escucha en Miami pues vamos a tener fuertes vientos con posibles marejadas con la noche de luna llena durante los próximos días así que en Estados Unidos se pueden llegar a a presentar una serie de situaciones muy pero muy fuertes de cambios climáticos severos y fuera de ello también con fuertes precipitaciones en California Nevada en Utah que pueden llegar a producir algún tipo de evento hay algún tipo de obscuridad o apagones que se pueden presentar en los Estados Unidos lo que puede interpretar en el oráculo es muy confuso hace unos años por allá en el año 74 se produjo el gran apagón que se llamó el gran apagón de Nueva York ocurre que desde la estación de Siracusa en Canadá hasta Nuevo México en Estados Unidos se produjo un apagón de 12 horas exactas se tomaron miles de fotografías del fenómeno ovni durante esa noche muy larga y el oráculo me muestra algo muy parecido a ese tipo de evento puede que sean Estados Unidos puede que sea en otro país o puede que sea una película pero lo digo porque es lo que está en el oráculo así que pueden ocurrir bien sea en Estados Unidos o en otro país pero hay apagones bien buenas temperaturas para México durante los próximos días temperaturas agradables para Centroamérica lo dicho una especie de verano para Colombia Venezuela Ecuador Perú lluvias en Brasil también lluvias hacia Uruguay Paraguay Paraguay escasas chaparrones ventiscas si tendremos muchísimo viento para Colombia para Venezuela que pueden ir acompañado de algún tipo de fuertes ventiscas o chubascos muy muy cortos pero muy fuertes pero la gran mayoría del tiempo estará despejado en Brasil fuertes tormentas eléctricas con grandes inundaciones la situación complicadísima para Brasil tendremos noticias del norte de Canadá situación complicadísima en Canadá y en Alaska caída de nieve tal como lo dijimos en varios oráculos anteriores y que los oyentes amablemente nos comparten en nuestras redes sociales casi nunca se había visto tal intensidad en las nevadas automóviles que quedaron sepultados bajo cinco metros de nieve en solo una noche o las caídas de la temperatura en Rusia tal como lo dijimos algo que va a continuar para toda Europa el frío en Europa va a ser una situación complicadísima Saludes a Ángela en Miami y Saludes para Carolina en Londres con bastante frío durante esta temporada igual para nuestra compañera Mirna en la ciudad de Nueva York no faltaría más y a todos los distribuidores de Wicca ahora en todo el mundo un abrazo para todos ellos fuertes fríos se congela el centro de Rusia pero con temperaturas nunca antes en la vida vistas más mejor dicho voy a hacer un comentario las temperaturas del centro del polo norte el polo norte el centro del polo norte donde está haciendo un frío y unas ventiscas violentísimas que van bajando por el centro de Canadá y eso va a ser un problema muy delicado en este mes de diciembre prácticamente el polo norte se expandió hasta los Estados Unidos y también se expandió a toda Rusia las temperaturas del centro del polo norte el punto más frío del mundo están bajo los 40 grados pero en Rusia se está bajo 50 grados centígrados más frío en Rusia que en el mismo polo norte la situación supremamente increíble de lo que está pasando y esto obviamente afecta Noruega también muchísimo frío en China muchísimo frío en el Medio Oriente toda Europa estará atravesando un diciembre gélido casi que congelado y lo más curioso es que el norte de África lo que nunca había pasado allá en el desierto del Sahara en Egipto en todo este sector llegan el frío nevadas en serio nevadas en los desiertos muy interesante no y bueno cambios en el clima hay una situación complicadísima y hay una alerta que es muy importante hablar de este tema comentábamos lo que está pasando en el Mauna Loa en Hawái que habíamos hablado de ello hay una situación muy complicada al sur del mundo en la costa este de Australia y el asunto es que tal tal vez por ese lado se pueda producir en Tonga algún tipo de terremoto algún tipo allá en las Islas fifi o en Nueva Zelanda donde podría perfectamente o nacer una isla o nacer un volcán o una situación complicada un terremoto o un maremoto que podría llegar a afectar la costa este de Australia y por ende gran parte del océano Pacífico situación muy complicada muy compleja mucha presión del magma atención en Los Ángeles en California atención también en el centro de Estados Unidos en Wyoming atención todo lo que es Centroamérica Colombia Chile Perú Ecuador por eso decimos que puede ser un diciembre negro hay una acumulación violentísima energía al igual que para Italia grandes sombras en Italia ustedes se han dado cuenta hablando de sombras en Italia como lentamente la religión católica y el Vaticano se ha ido apagando no ya no tiene casi presencia en el mundo sino de forma muy esporádica porque hay muchas cosas allá una gran obscuridad está sobre el Vaticano que puede ser un terremoto puede ser alguna situación interna bueno puede ser una cantidad de cosas pues así está más o menos el mundo Japón también a punto de erupción volcánica China la situación en China es compleja difícil de interpretar fuera de la pandemia fuera la situación del COVID que puede volver a llevar al mundo en tan solo ocho días puede llegar otra vez una cuarentena es exponencial el contagio de la nueva cepa de COVID en muchos lugares del mundo por favor así el gobierno no lo haya indicado es una recomendación del oráculo a todos los oyentes por favor vuelva al tapabocas por favor cuídese esta nueva cepa del COVID puede llegar a ser más contagiosa que la inicial puede suceder y a eso hay que estar preparados que en cualquier momento algunos países sigan al ejemplo de China y lleguen a ese tipo de extremos de cuarentenas una situación que puede salirse de control en cualquier momento y ahora con la cantidad de viajes de la gente de un lugar a otro del mundo pues esto puede llegar a suceder hay que estar muy atentos en Oklahoma Kansas Nebraska Colorado Wyoming Dakota del Sur pueden producirse ventiscas muy fuertes y en Texas allá donde está Space X también se puede llegar a producir grandes vientos y algunos tornados inesperados a la madrugada pues bien así está el mundo más o menos dice el oráculo políticamente hablando pues esta es una semana estos son unos días donde las cosas van ingresando hacia un periodo de una calma aparente todo el mundo no se relaja por el final del año empiezan las cosas pero esto no quita las sombras que empiezan a aparecer también para esta temporada con algunas situaciones de alteración del orden público en Estados Unidos situaciones de alteración del orden público en los países suramericanos prácticamente en todos situación complicadísima para Europa y situación complicadísima también para Ucrania la situación entre Ucrania y Rusia empieza a tener otro tipo de tendencia parece que no no fue muy bien visto en el mundo estos cohetes que fueron lanzados y que nadie sabe dónde salieron si fue de Rusia si fue de Ucrania todo eso está empezando como ya a tener otro tipo de de vectores ya esto hay que sumarle pues las tragedias que van a ocurrir en Crimea que no se sabe si son naturales personas son creadas nadie sabe qué va a pasar allí el asunto cuál es que el clima va a ser desastres en el planeta Tierra la semana entrante el asunto es que entre Rusia y Ucrania no se sabe a dónde va a terminar eso y ahora la situación en Crimea en Rusia pueden pasar un millón de cosas nadie va a tener la información suficiente para saber si son ataques si es descuido si es por el problema interno en Rusia bueno todo eso pero parece que esto se va a empezar a encapsular y aislarse en ese lugar del mundo mientras que el mundo trata de divertirse gran parte no tanto así Europa que va a comenzar a sentir el problema de de la escasez esto puede llevar a que la gente al igual que en China no acepten más la presión no hay no importa que sea diciembre y esto puede escalar en problemas sociales bastante fuertes como ya están ocurriendo en muchos lugares del mundo alguna situación complicada va a ocurrir en Australia aparecen en sombras en Australia no se sabe qué va a pasar allí de igual forma en un país de África parece que hay una situación gravísima de una gran matanza o una situación de desastres en la India tenemos sigue el oráculo avisando de desastres naturales y algún tipo de accidente de terrenes puede ser en la India o en otro lugar del mundo situaciones con las aeronaves los aviones complicados tendremos marismas o la marea muy picada para la semana entrante que puede generar en problemas y por el otro lado mayor cantidad de avistamientos ovni en el mundo con una serie de objetos nunca vistos por los humanos estarán apareciendo en los cielos de igual forma con muchísimas señales que están ocurriendo quiero invitar a todos mis amigos como siempre lo he dicho en el oráculo y hacia la noche de luna llena por favor filme el cielo no le de pereza suelte un poquito su teléfono celular contemple el cielo haga filmaciones paneos de diferentes lugares su teléfono puede captar algo que sus ojos no ven para ejemplo tome el control remoto de su televisor ponga la cámara de vídeo de su teléfono oprima un botón cualquiera de control remoto y miren su teléfono como brilla el bombillito del control remoto ahora quita el teléfono mire con sus ojos el bombillo y oprima cualquier botón es una frecuencia de onda que usted no ve pero su teléfono sí algo más para todos los oyentes hay que estar muy pendiente de las reacciones que tienen las mascotas si usted ve que su gato empieza a moverse como si estuviera escapando de algo peleando con algo y da vueltas y sale corriendo preste la atención si usted nota que su mascota está muy inquieta que empieza a ladrar que empieza a inquietar a molestar puede que usted se sienta incómodo por la presión trate de darle seguridad porque está percibiendo algo que usted no percibe aprenda un poquito identificar el lenguaje sus mascotas si tiene aves trate de mirar el comportamiento a través del aleteo o como se inquietan dentro de la jaula si eso ocurre cubra la jaula con una manta trate de colocar música suave que relaje o tranquilice no sobra pedir el favor a todo el mundo que estén atentos de sus teléfonos de sus relojes de sus computadores si hay frecuencias magnéticas alteradas usted puede percibir algún tipo de cambios en todos sus equipos de electrodomésticos o electrónicos y estar atentos con lo que pueda pasar siempre es bueno esperar lo inesperado y una cantidad de señales no hay una explicación real no existe una forma simplemente estamos en un silencio extraño a nivel gubernamental a pesar de que eeuu dijo que tiene una investigación sobre el fenómeno ovni y uno no puede pensar que absolutamente todo lo que está saliendo del fenómeno ovni sea falso tomando en cuenta que hay unas imágenes impresionantes y la gran mayoría de personas pues lo han vivido entonces uno dice bueno como los gobiernos dicen que eso no es cierto y como muchísima gente ha tomado fotos videos que están ahí como testigos de ese tipo de acontecimientos y eventos pues bien hacemos un pequeño paréntesis y un pequeñísimo break y ya regresamos con los signos e intersignos de el zodíaco muchas felicitaciones a las mujeres que están menstruando la semana entrante sincronía con la luna llena les recomiendo el libro el poder del maestro el quinto elemento no se vayan a ir ya volvemos retornamos con los signos e intersignos de el zodíaco como de costumbre pedimos permiso a todos los seres antiguos al mundo de las brujas de los magos que nos permitan y nos iluminen al interpretar este sortilegio miramos presagios augurios así que abrimos la ventana a ese mundo mágico estamos entrando bajo los auspicios de la noche de luna llena de una llena del invierno el invierno va hasta el 24 de diciembre posteriormente entraremos al final del invierno luna llena de diciembre una luna extraña lánguida difícil va a ser bastante fuerte la influencia lunar para los próximos días esto va a generar una serie de cambios emocionales de acuerdo con la estación en que usted ha nacido sin importar si nació en el hemisferio sur o en el hemisferio norte qué quiere esto decir que si usted nació en argentina y está en eeuu la estación que lo rige es de la fecha en que usted nació estamos de acuerdo si nací en la primavera seguiré siendo nativo de la primavera del verano del otoño del invierno sin importar el lugar donde me encuentre eso está totalmente plasmado en mi energía nativos del invierno cambia muchas cosas para los nativos del invierno va a ser una semana de luna llena una semana un poquito estresante con una cantidad de cúmulo de cosas y ustedes tienen un afán impresionante en la medida que también llega al fin de año nativos de escorpión tauro frene escorpión pare deténgase analice debe replantear muchísimas cosas del futuro sin dejarse llevar por emociones por impulsos por suposiciones escorpión debería intentar escribir un tipo de novela o algo su gran dosis de imaginación le pueden llevar a desencadenar una serie de situaciones que están muy lejos de la realidad esto puede desencadenar muchísimos impulsos algo que no le es muy difícil entrar en conflictos rápidamente con las personas que le rodean trate de calmarse mire las cosas con objetividad económicamente estable no sube no baja a pesar de la quincena afectivamente hablando pasión locura pero dependerá más de su pareja que usted maneja las cosas con su pareja evite las confrontaciones y por favor controle los celos la posesividad hay que darle libertad a las personas nativos de ofioco apus en el hemisferio sur quienes cumplen años del 19 al 26 de noviembre semana muy parecida a los nativos de escorpión muy acelerados muy impulsivos con unas emociones encontradas con unos cambios de temperamento que les pueden llevar hacia las energías cruzadas ofioco cuando las cosas no salen es porque de pronto no le conviene deje la impulsividad a un lado usted tiene otras características totalmente distintas pero también tiene su geniecito y esta vez puede ser muy impulsivo bajo la luna llena generar conflictos en el ambiente del hogar en el ambiente doméstico en el ambiente laboral auto contrólese de lo contrario puede tomar decisiones equivocadas y después arrepentirse algo que no le es tan difícil es mejor controlar los impulsos evitar las palabras las discusiones tener un poquito de calma por favor mucho cuidado con el elemento fuego durante los próximos días económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando maneje sus emociones referente con su pareja trate de comprender y no de ser comprendido se presentarán algún tipo de celos temores o incertidumbre esto también tiene que ver con su gran dosis de imaginación probablemente las cosas no sean lo que usted piensa pero sin embargo trate de mirar las señales nativos de sagitario geminis sagitario maneja un poco su temperamento cuidado con ello el ego estimulado puede ser un mal consejero tener poder y manejar el poder es una gran responsabilidad pero es peor todavía cuando ese poder se cede a personas que no saben administrar sea muy cuidadoso con eso luche no se venza no permita la manipulación y para esto sagitario el oráculo le recomienda tómese unos 10 citas no hay afán no tiene que correr no tiene que tomar decisiones para mañana mismo recuerde el número 6 6 minutos 6 horas 6 días bien valdría la pena donde usted coloque todo en reposo durante 6 días piense con calma pero usted solo con usted tendrá muchísima sabiduría para actuar eso es muy importante para nativos de sagitario ya que ustedes pueden dejarse llevar por comentarios por manipulación por intereses de otras personas y ceder ese poder tenga mucho cuidado con lo que firma tenga mucho cuidado con lo que entrega tenga mucha prudencia con lo que dice económicamente estable pero podría estar mejor efectivamente hablando disfrute disfrute de lo que está viviendo sea un aprendizaje sea una situación de premio sea una situación incómoda disfrute en sus sentimientos al igual que la libélulas abra las alas y vuele sin límites nativos de aetoc draco quienes cumplen años del 18 al 26 de diciembre muy parecido a los nativos de sagitario aetoc contrólese piense muy bien las cosas no se deje influenciar de terceras personas no permita que otros tomen decisiones por usted o lo induzcan a tomar las decisiones que ellos quieren siempre tómese un tiempo para pensar evaluar redireccionar mirar pro mirar contras y analizar las cosas con objetividad si se aventura en situaciones que no conoce o se deja llevar por insinuaciones va a terminar creándose un problema económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando trate de dialogar con su pareja pero sin llegar a la sumisión una cosa es dialogar y otra cosa es la aceptación de situaciones que pueden estar minando su libertad su vida y su razón nativos de capricornio cáncer capricornio ya no tan intenso como a los signos del zodiac o porque ustedes ingresan al final del invierno debe aparejar un poquito su temperamento tratar de cambiar lo que no hizo es muy difícil debe tener muy en claro que siempre hay que asumir las consecuencias de los actos ejecutados cambiar las cosas en el ayer no se puede se puede modificar el presente hacia el futuro es importante que le ponga orden a su vida en el ámbito doméstico aclare su situación no aguante por aguantar no piense en el beneficio los demás piense en su beneficio siempre en equilibrio si da más el único que pierde la única que pierde es usted económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando puede estar de dialogar con su pareja esta semana se presentan una cantidad de situaciones que van a ser un poco conflictivas más frente al futuro de igual forma analice sus sentimientos mire lo que dice su corazón y sea muy sensato y sincero con usted mismo hay que evaluar esta no es una muy buena temporada para los afectos el mes de diciembre es un mes muy complejo afectivamente hablando para todo el mundo nativos de unucal high lira quienes cumplen años del 15 al 23 de enero si bien no hay cambios muy marcados para esta noche de luna llena si debe tener en cuenta un poquito su salud debe tener un poquito en cuenta sus necesidades su pensamiento sus cosas es importante que uno cada ja y entre dentro de sí empiece a replantear a revaluar su vida llega el momento en que hay que tomar decisiones y hay que cambiar muchísimas cosas que no están bien controle un poquito su temperamento para que pueda tener una visión diferente de la realidad y tener claridad en lo que va a ser económicamente estable no sube no baja y afectivamente hablando es una situación complicada durante los próximos días en su relación pareja eso es como un juego de ping-pong debe analizar muy bien sus sentimientos y tener claridad de las señales que su pareja le entrega nativos de la primavera acuario leo nativo de acuario una semana que tiene muchísima actividad emocional física mental donde usted tiene una celere pero trate calmarse no se trata de atrapar todo le recuerdo que no se acaba nada es el inicio de un número pero trate de dosificar sus energías si bien usted quisiera que todo el mundo fuese feliz alegre contento y quisiera hacer lo máximo por lograrlo también debe pensar en usted esta es una semana de mucho ajetreo de muchos cambios de muchas esperanzas hacia el futuro que debe manejar con muchísima claridad no imponga su concepto por terquedad porque a usted le parece porque usted quiere porque a usted le gusta dialogue haga negociaciones interactúa y mire puntos y perspectivas diferentes no sea terco eviten la terquedad porque esto les puede llevar a cometer errores es muy importante durante los próximos días tener una especie de filtro de la cantidad de gente que le está rodeando sin embargo debe actuar con un poquito de cautela económicamente estable no sube no baja la gran mayoría de personas van a tener una semana muy estable debe manejar un poquito su economía no se vaya a comprometer hacia el futuro y no asuma cosas que no le competen afectivamente hablando puede ser una semana de intensa pasión en su relación pareja tomando en cuenta que muchos nativos de acuario y de leo del hemisferio sur se encuentran estrenando amor nativos de delfos astreo quienes cumplen años del 17 al 24 de febrero semana muy agitada para ustedes semana de muchos compromisos de muchas situaciones de subir bajar ir venir enfrentar terminar claudicar cancelar digamos que va a ser la semana de cierres para ustedes donde muchas situaciones van a terminar debe estar preparado y preparada para ello no aparece en el oráculo al que hace referencia pero es muy importante que usted tenga eso en claro cuáles son las situaciones que ameritan que se cancelen y cuáles deben continuar ese es un excelente filtro para esta temporada sin embargo la llegada de la época decembrina puede traer consigo el pasado a su vida lo cual le crearía grandes perjuicios de qué forma de cualquiera el pasado volverá a su vida en los próximos días y debe estar preparado para ello económicamente estable no sube no baja afectivamente es muy importante delfos astreo replantear eso es algo que hay que hacerlo todas las semanas la relación pareja no es eterna se producen muchísimas circunstancias de las circunstancias de cambio y es importante replantear en la medida que aparece en esas situaciones siempre es prudente colocar la balanza del amor en equilibrio hay que quitar hay que poner hay que compensar nativos de piscis virgo prácticamente se puede reducir todo el oráculo de los nativos de piscis y de virgo en el hemisferio sur a una sola palabra viva en serio dice el oráculo usted está llevando una vida que ni siquiera es la suya su mente puede estar más en las personas externas que en usted mismo o en usted misma es muy importante que frene ese caudal de pensamientos y de acciones y de preocupaciones de lo que pasa en su entorno el ambiente doméstico puede ser tenso los próximos días con alguna enfermedad de un ser querido o alguna situación inesperada que puede llegar a incomodarle pero otra vez el oráculo le reitera viva piense en su vida en usted no en los demás en cierta forma vuélvase egoísta piscis debe tener muchísima calma para tomar decisiones con sabiduría en los próximos días escuche con su mente pero sienta en su corazón económicamente estable no sube no baja muy al contrario puede tener un gasto inesperado para los próximos días su automóvil está asegurado bueno más o menos así es la idea afectivamente hablando sería muy bueno que colocara su corazón en remojo y trate de mirar dentro de él qué es lo que usted realmente desea como dice lucifer nativos de argis quienes cumplen años del 17 al 24 de marzo y nativos de la diosa haz en pleno equinoccio de la primavera argis usted sigue los pasos de los nativos de piscis pero con un agravante la soledad el aislamiento si bien alguien si usted se preocupa por todo el mundo y toda la gente que le rodea no tiene por qué aislarse del mundo y si bien esta no es una temporada de todo su gusto debe adaptarse a la situación evita de entrar en conflictos innecesariamente bájale un poquito el volumen a su intensidad mental trate de buscar algún tipo de expansión bien sea el deporte un hobby una nueva acción trate de no estar mucho tiempo solo o sola porque esos pensamientos le pueden atormentar de forma negativa es importante que interactúe con el mundo domésticamente en su hogar debe replantear muchísimas cosas y colocarle orden económicamente tiene mucho que ver con lo anteriormente dicho trate de compartir en su hogar mirar aclarar situaciones replantear otras situaciones y mirar alternativas hacia el futuro de lo contrario se van a fundir esas dos situaciones la situación doméstica y la situación económica y esto puede llevarle a un caos afectivamente hablando dialogue muchísimo con su pareja pero más que el diálogo cumplan lo pactado una cosa es hablar dialogar sugerir pensar iniciar que otra cosa es sostenerse en esas decisiones es muy importante tener eso en cuenta nativos de aries libra en el hemisferio sur esta es una semana para aries libra bastante subida por la luna y los puede llevar a estar muy ofuscados irritables muy tendientes a ser desafiantes conflictivos problemáticos si bien puede que usted tenga la razón en algunas de esas circunstancias pues lo importante es que lo haga de una forma serena tranquila nuevamente tómese un tiempo antes de actuar por favor y esto va para todo el mundo seis minutos seis horas piense medite lo que va a contestar lo que va a decir lo que va a hacer no se debe llevar por una actitud impulsiva y menos durante esta temporada huir no es la solución hay que enfrentar y confrontar las cosas que están mal para que para ponerle orden organización aries usted tiene un fuerte temperamento y no le conviene no le gusta no lo llena no la llena esta temporada y eso puede hacer que entre una confusión sentimental y emocional bastante fuerte tómese un tiempito antes de tomar decisiones radicales económicamente estable no sube no baja efectivamente hablando mire su corazón ni siquiera mire el de su pareja mire su corazón que siente que piensa que desea que analiza en donde está su corazón y que le gustaría tener y persiga ese deseo lo que usted quiera tener nativos de vulcano pegaso quienes cumplen años del 17 al 23 de abril muy similar a los nativos de aries y de libra con una noche de luna llena vulcano totalmente acumulado energía que puede hacer erupción en cualquier momento y esto puede hacer que entre en conflictos rápidamente con la gente que le rodea sea muy prudente con las situaciones jurídicas judiciales si usted tiene algún tipo de problemas o tiene algún tipo de denuncias de demandas de manejar las cosas con muchísima calma si hay que hacer reclamaciones si hay que hacer exigencias bajarle un poquito del volumen a su temperamento que puede estar altamente ofuscado y esto va a proyectarse también en el ambiente doméstico algo que debe manejar con muchísima calma no proyecte sus problemas en las personas que nada tienen que ver con lo que usted está viviendo económicamente estable no sube no baja con excelentes proyectos hacia el futuro afectivamente hablando mucha pasión mucha locura mucho deseo trate de disfrutarlo con su pareja y libérese esa tensión emocional nativos de el verano cambian muchas cosas para los nativos del verano están en el hemisferio sur en el verano tauro escorpión semana muy ágil agitada más o menos muy parecida a la semana anterior con muchísimas cosas por hacer con muchos constructos pero con muchos cambios de última hora esto se va a presentar guste leo no le guste se pueden presentar situaciones valga la redundancia en su hogar que le obligan a hacer cambios así que debe tener una muy buena administración de su economía algún colchoncito económico porque pueden llegar cosas inesperadas pero estos son beneficiosas hay que arreglar las cosas que están mal para que todo siga bien tauro maneje un poco su temperamento la premura el afán le puede hacer perder de vista situaciones muy importantes por lo pequeñas y después tener que devolverse para arreglar las cosas maneje sus energías sus emociones no se deje llevar por sentimentalismos porque esto le va a afectar totalmente o bien el pasado vuelve a su vida o bien usted quiere volver al pasado si tiene las llaves piensen muy bien si vale la pena abrir esas viejas puertas nadie sabe que va a encontrar no y cómo va a encontrar es importante también tener en cuenta nativos de tauro que las despedidas llegan cuando uno menos lo espera personas cercanas a ustedes pueden tomar la decisión de la noche a la mañana de viajar de irse de separarse de cambiar de trasladarse bueno en fin pasan muchas cosas esté preparado para las despedidas económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando pues no hay una gran pasión pues no hay un gran sentimiento pues no hay una gran emoción para los próximos días está la costumbre la rutina y el pensamiento de amar pero esta es una cosa que va a quedar en un segundo tercer cuarto nivel hay más situaciones que arreglar en su relación pareja que la parte afectiva emocional o sexual y si algo pasa será muy pasajero nativos de apus o fiuco quienes cumplen años del 18 al 24 de mayo muy parecido a los nativos de tauro igual similar semana para mirar estar preparados para los cambios para las despedidas analizar muy bien lo que usted quiere dejar de estar prometiendo y cumplir lo que usted realmente desea hacer de su vida es importante que esta temporada tenga claridad en sus pensamientos hay oportunidades que llegan a su vida de diferente índole debe tener muchísimo cuidado con el lado de la tentación el lado mágico puede tentarlo alguna situación que no se sabe que salga de ella como puede ser un progreso una alternativa puede ser un problema económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando trate de mirar las cosas en su relación pareja de recuerdo nativos de apus y ofiuco la relación pareja es un paseo de río con una olla muy grande comida y leña entonces hay que mirar si uno solo lleva la olla entre la olla la comida y fuera de eso la leña mientras el otro va paseando hay que mirar si los dos cada uno coge un lado la olla y dentro de la olla entre los dos llevan la comida y la madera y hay que mirar si alguien lleva la olla y de paso lleva solo la comida y la leña se entiende lo que quiero decir entonces hay que buscar el equilibrio 50 50 50 50 nativos de géminis sagitario en el hemisferio sur muy parecido porque es lo mismo más o menos por esta influencia lunar y la temporada géminis tiene que coger los pañuelos desechables y tenerlos por allá en un rinconcito porque está en una semana donde puede sentir su corazoncito constreñido entre mal genio entre auto lástima entre victimización y melancolía se da cuenta de géminis que normalmente para esta época siempre le pasa lo mismo porque de una u otra forma usted lo atrae con la temporada le puede afectar un poco de melancolía y esto le hace actuar de una forma equivocada y puede terminar creándose una serie de situaciones bastante incómodas tanto en el ambiente del hogar como en su ambiente laboral no le ponga tanta tiza a los problemas ya las situaciones inesperadas póngales el pecho viene las cosas y busque soluciones cierre ciclos durante los próximos días eso sería importante para los nativos de géminis tratar de cerrar ciclos haga un recordatorio allá en su mente y piense qué cosas ha dejado inconclusas económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando ya dependerá de lo que usted quiera única y exclusivamente dice el oráculo usted tiene la capacidad para evaluar las señales para analizar las cosas para tomar decisiones y tener conciencia de lo que sucede en sus afectos y en su corazoncito nativos de draco a etoc quienes cumplen años del 19 al 25 de junio en pleno solsticio de el verano se puede presentar una serie de incomodidades en el ámbito doméstico con algunas discusiones pero usted también debe pensar un poco en la independencia si bien ocurren situaciones que le perturban le incomodan y que debe aceptar más por alguna situación de su mente también debe pensar que aunque yo viva en un hogar tengo derecho a mi independencia no se deje manipular por algún tipo de situaciones que pueden llegar a tratar de sacar o eclipsar lo que usted está haciendo usted analiza si está creciendo pues mire cuáles son las intenciones para que deje de crecer si está intentando hacer algo mire las barreras que le están colocando tiene que mirar eso nativos de draco porque en esta temporada usted es exageradamente vulnerable y puede llegar a ser víctima de una serie de insinuaciones de discusiones de incomodidades que pueden llegar a afectar su ego y su corazoncito económicamente estable con tendencia a la alza 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 tal vez es el único signo del zodíaco que durante la próxima semana tendrá un flujo de la diosa fortuna aprovéchelo usted mira lo que está haciendo cuál es el proyecto que tiene que crecimiento económico tiene y por favor administre con mucha sabiduría sus recursos afectivamente hablando mucha pasión mucha locura trata de hablar con su pareja y disfrute nativos de cáncer capricornio muy parecido a los nativos de draco también con mucha alza no tanto como draco pero si la diosa fortuna los acompaña cáncer dígale no a la manipulación no permita tenga cuidado con las discusiones en el ambiente familiar se van a presentar y será incómodo para usted pero debe tener esa independencia de lo contrario usted puede terminar haciendo cosas para los demás sin que usted tenga absolutamente nada no se deje manipular pero por favor no vaya a pelear no vaya a discutir no se vaya a ir a las confrontaciones seis minutos seis horas para responder alguna situación incómoda pero el mejor aclare de una vez toda esa cantidad de cosas deje los puntos sobre la y las cartas sobre la mesa referente con su posición económicamente estable con tendencia a la alza no es salsa salsa pero si es salsa ya efectivamente hablando deseos lujuria pasión hable con su pareja y disfrute final del verano lira un local high quienes cumplen años del 20 al 27 de julio igual reciben la fuerza del final del verano una semana dinámica para ustedes una semana con muchísimo crecimiento con nuevas ilusiones nuevas oportunidades una semana donde brilla se puede ver la luz al final del túnel así que vale la pena que lo aproveche nativos del ida es una muy buena temporada económicamente estable con tendencia a la alza no mucho pero alces salsa y efectivamente hablando mucha pasión mucha locura disfrute lira un local high disfruten esto no se le da todo el mundo en la época invernal así que aproveche nativos del otoño leo acuario maneje las emociones leo un poquito de desechables pañuelos desechables se necesitan para la semana entrante pero no se preocupe eso es porque usted se come todo leo no lo haga llega un momento en la vida leo que uno tiene que ser un gran estratega saber actuar y sacarle provecho a eso se presentará una dualidad en su mente entre lealtad escuche muy bien lo que dice el oráculo entre lealtad y oportunidad tiene que evaluar las dos cosas se pueden mezclar claro pero necesita recurrir a una gran estrategia pero no lo puede hacer si su mente está nublada con una cantidad de pensamientos se pare por favor como dice la abuela bruja esto va para todos los leones y todos los nativos de acuario cada pollito en su cajita cada cosa aparte no revuelva todo porque hace una mazamorra y termina simplemente sin nada controle sus emociones controle sus impulsos vea escuche calle usted recuerda los cuatro monos sabios no oigo no veo no hablo y medito no son tres son cuatro sus impulsos y una actitud de explosiva le puede llevar a tener una serie de conflictos de problemas innecesarios sin embargo usted tiene en sus manos muchas respuestas que deben saber utilizar son cartas que le pueden ayudar cantidades alarmantes económicamente estable con tendencia a la alza pero si sabe actuar puede que inicie una excelente temporada de gran crecimiento efectivamente hablando ponga sus sentimientos esta semana del congelador no deje que sus emociones actúan o influyan sobre las decisiones que debe tomar y posteriormente pues dice voy a evaluar los sentimientos voy a evaluar las cosas pero los sentimientos durante los próximos días deben quedarse a un lado nativos de astreo quienes cumplen años del 19 al 27 de agosto y nativos de delfos la misma situación para los nativos de astreo que para leo y acuario astreo esta es una semana donde utilizar la estrategia entre un lado la lealtad otro lado la oportunidad sea muy congruente muy consecuente tenga dirección y no emoción porque es que las emociones hacen que uno tome decisiones totalmente equivocadas entonces es prudente pensar analizar de igual forma no veo no escucho no hablo y medito de esta forma usted puede tener y sacar muchísimas conclusiones de muchísimas respuestas que desea para su vida económicamente estable tendencia a la alza pero puede proyectarse mucho más hacia el futuro efectivamente hablando esta semana deje que los sentimientos se decanten que los sentimientos se relajen que los sentimientos se calmen un poquito saque los sentimientos de la ecuación de su mente que va a necesitar tener conducción y tener un norte muy objetivo nativos de virgo piscis en el hemisferio sur similar totalmente virgo este es el conflicto entre la razón y el corazón que le dice su corazón que le dice la razón no vaya a repetir la misma historia estrellarse exactamente con la misma piedra por su terquedad virgo hay momentos en la vida en que la razón debe primar sobre el corazón y eso es muy importante que lo tenga en cuenta y hay situaciones donde no se deben colocar las emociones porque se termina perdiendo la razón así que después vendrá el arrepentimiento y no hay nada que hacer piense con mucho cuidado en el entorno doméstico cómo están las situaciones qué es lo que usted quiere y qué es lo que usted pretende en ocasiones amigo mío amiga mía tener una vida tranquila por la costumbre de una vida tranquila uno termina complicándose la hay que pensarlo con cuidado económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando igual deje de descansar sus sentimientos durante los próximos días haga un alto en su relación pareja analice las cosas tómese un tiempo para usted piense y medite nativos del equinoccio del otoño nativos de la diosa a si nativos de argyes quienes cumplen años del 19 al 27 de septiembre cambia un pilín para ustedes las cosas más hacia la soledad hacia el aislamiento hacia el silencio es muy prudente que lo haga durante los próximos días de verdad vale la pena cuando se toma un tiempo para usted mismo se aleja de todo se aísla y contempla las situaciones dentro de la meditación nativos de la diosa as ustedes tienen un poder mágico muy muy fuerte trate de recurrir a esa magia interior usted puede encontrar senderos en la obscuridad más absoluta sin duda que los tiene dentro de sí pero trate de ser discreto discreta que las cosas sean netamente suyas y no se ponga a hablar más de la cuenta un poquito de desconfianza le vendría muy bien económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando lo mismo de su corazoncito quieto en los próximos días ya que se encuentra demasiado turbulento nativos de libra aries rutina costumbre rutina no hay cambios para ustedes en el oráculo para los próximos días de hecho no hay un gran movimiento que usted esté realizando fuera la rutina y de las situaciones constantes de pronto para los nativos de libras se puede presentar algún encuentro furtivo con el ayer se va a ser una situación para muchos nativos de este signo bastante curiosa que hace si usted se encuentra con su pasado en el ascensor en el bus en el restaurante qué hace usted con ese pasado que puede suceder tantas cosas no tantas puertas que se pueden abrir o simplemente se cierran tocaría esperar a que llegue ese momento y que usted deje actuar la naturaleza a ver qué ocurre por algo pasa económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando quédese quieto los próximos días evite involucrarse en situaciones que no le competen por favor nativos de libra y de aries la frase de la abuela bruja suegros y cuñados y todos los allegados mil leguas o dos mil o diez mil o veinte mil no se va a meter en líos nativos de pegaso que nos cumple el año del 19 al 26 de octubre y vulcano último signo del zodiaco miren pegaso esa va a ser una semana para que siga como va déjese llevar única y exclusivamente por su intuición ni siquiera por su razón lo que le diga a su corazón en todo en la parte doméstica en la parte efectiva en la parte económica en su vida íntima en su vida sexual en su relación pareja en su relación familiar en absolutamente todo déjese llevar por su intuición no hay forma de sugerirle absolutamente nada porque por una simple razón lo que usted decida esta noche mañana a la madrugada puede cambiar de idea y a las tres de la tarde de mañana puede tener otra idea diferente es la ambivalencia por eso el oráculo le sugiere que se deje llevar por su intuición haga lo que le dicta su corazón pues bien el oráculo del fin de semana como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí le seguimos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar entrar al mundo de los sueños de los sueños le recuerdo el futuro no está escrito usted lo escribe con base en las decisiones que toma va dando reforma a su destino los comentarios hechos son simplemente sugerencias de lo que dice el oráculo pero la libertad siempre es suya se actúa bien tendrá triunfos se actúa mal asumirá las consecuencias nos vemos chao no 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 no